Vamos a observar ahora cómo se hace la creación de los pedidos. Nos dimos cuenta cuando elaboramos en un video anterior las cotizaciones, que en el momento en el que la cotización se pasaba a un estado de cerrado, la cotización se convertía en pedido. Esa es la primera forma de elaborar los pedidos. Los hacen nuestros vendedores cuando ingresan a la plataforma con sus datos de vendedor. Pero ¿por dónde se crean los pedidos dentro de la plataforma en general? Se crean desde la opción de clientes, dentro de clientes, por el botón pedidos a clientes. Y dentro de pedidos a clientes, observen que es un registro de transacciones. Se llama igual la información y se llena. Vamos a ver primero el pedido que le habíamos hecho en la cotización, el que convertimos en cerrado. Vamos a cargarlo. Acá lo tenemos. Esta fue la cotización que hicimos y que lo convertimos en pedido. Entonces, observen que esa es la primera forma de llegar a los pedidos. Nuestros vendedores elaboran las cotizaciones y en el momento en el cual hacen el cierre de las cotizaciones, entonces se nos convierten a nosotros en pedidos. Y ya la persona que se encargue del despacho de la mercancía ya sabe que mercancía debe despachar en cada uno de los pedidos. Pero, ¿cómo se elabora un pedido desde cero? Simplemente se le indica a la aplicación que es un nuevo documento. Se digitan los datos, por ejemplo, del cliente. Vamos, por ejemplo, a llamar a la misma usuaria a la que le hicimos del otro pedido. Se llena, en este caso, del concepto. Ya no es el concepto de cotizaciones, sino de pedidos. Entonces, también debemos tener un concepto de pedidos. Ahí lo tenemos. El centro de costos. El vendedor, si es ese mismo vendedor, en caso de que haya sido otro vendedor el que atendió, por ejemplo, simplemente se le coloca el código del otro vendedor. Se selecciona el precio, la lista de precios con la que se va a elaborar el pedido. Acá tenemos las cuatro listas de precios y los tres costos. Entonces, observen, yo puedo generar ese pedido con base en la lista 1, 2, 3 o 4, o con base en el costo estándar, promedio, o al último precio de compra o al último costo. En este caso, vamos a seleccionarle qué va a hacer con la lista de precios 1. Y comenzamos a llenar los datos. Llamamos los productos, las cantidades, si se le va a dar algún descuento. Se llena así la información. Y una vez que ya tenemos lista la información del pedido, acá simplemente procedemos a grabar. Yo grabo el pedido. Ya nos queda ahí grabado ese pedido. ¿Qué podemos hacer con él? Ya lo podemos imprimir. Entonces, acá tenemos la opción para imprimir el pedido. Ahí está nuestro pedido. Tenemos la posibilidad de enviar el pedido. Entonces, yo puedo ingresar a esta opción de enviar pedido, llenar los datos, nuestro correo electrónico, el que tenemos configurado. Él ya nos trae el correo electrónico del tercero. Si se lo vamos a enviar con copia a alguien, lo podemos colocar ahí. Y separar, inclusive, varios correos con coma. Nos trae el adjunto. Podemos llenar el asunto. Acá podemos llenar la plantilla. O sea, podemos tener una plantilla diseñada. Y el sistema nos carga esa información de la plantilla. Y por último, simplemente le decimos enviar. El sistema que hace base, conecta al correo electrónico, hace el envío del pedido. Y por último, nos indica que el pedido ya fue enviado. Esa sería la forma en la cual podemos hacer el envío de los pedidos. Con esto, ya entonces, podemos proceder a despachar la mercancía. Así se elaboran los pedidos desde nuestras aplicaciones. Los pedidos, igual que los demás documentos, como facturas, notas débito, notas crédito, también se anulan, para que no queden ahí almacenados dentro de los pedidos. Pues en caso de que no se vaya a despachar nada de la mercancía, se puede anular. Y otra función importante que encontramos con los pedidos es la posibilidad de facturar el pedido de una vez. O sea, yo puedo tener ya los pedidos elaborados de un cliente y luego ir a facturarlo. Sin necesidad de terco volver a digitar en la factura. Para esto, debemos ingresar a la facturación. Entonces, nos vamos a clientes, facturación, y dentro de facturación, lo que hacemos es simplemente le indicamos a la aplicación que vamos a crear una nueva factura, obviamente para que nos asigne el consecutivo, todo lo demás. Llamamos al cliente, al cual le hemos realizado el pedido, los pedidos. Ahí llamamos al cliente y observen que tenemos un botón que se llama pedidos, facturar, cargar pedidos. Le damos clic a este botón y el sistema nos trae los pedidos que tiene ese cliente. Usted tiene la opción de mostrar todos los pedidos que se le han hecho a ese cliente o solo los que tiene en este momento sin facturar. ¿Qué hacemos? Simplemente seleccionamos el pedido. El sistema nos carga el pedido en la pantalla. Observen lo que ahí está. Si usted requiere hacerle alguna modificación, se la puede hacer, o a las cantidades, o al precio, en fin. Ya lo que uno hace es que coloca el concepto correcto, porque él nos trae el concepto de pedidos. En este caso, este ya es una venta. Se valían los demás datos y se graba el documento. Cuando se graba el documento, ya ese pedido pasó a ser una factura. Observen que ya nos genera acá la cuenta por cobrar. Entonces, así puedo ir yo también generándole facturas a mis clientes con base en los pedidos que ellos nos han hecho. ¡Gracias!